¡Qué grato es saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de diálogo liderado desde la Vicerrectoría Académica y producido a través de su proceso de virtualidad. Nuestra institución ha tenido grandes retos en sus procesos misionales, uno de ellos es fortalecer las competencias pedagógicas y dácticas de todos los docentes, precisamente para brindar educación de alta calidad a los estudiantes. Es por eso que para este año 2024 se ofertará el Diplomado en Docencia Universitaria en su nueva versión y esta vez a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Por eso nos acompaña Jennifer Taborda, una de las expertas temáticas de este espacio a quien le damos la bienvenida. Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un saludo para todas las personas y muchas gracias por habernos hecho esta invitación. La Facultad de Ciencias Sociales y Educación está muy feliz por iniciar esta experiencia de aprendizaje que esperamos que realmente le sirva a toda la comunidad. Hablemos sobre esa nueva versión que nos va a traer el Diplomado en Docencia Universitaria, Estrategias para Enseñar y Aprender. ¿Qué será lo más significativo y representativo? Bueno, el Diplomado va a tener unos elementos muy importantes que van a fortalecer los procesos de enseñanza de los docentes, pero que también les van a brindar herramientas para fortalecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Un plus muy importante en el Diplomado o en toda la construcción y el diseño es poner en práctica esos elementos o esos referentes que van a aprender los docentes desde lo metodológico, desde lo conceptual también y cómo ellos se llevan a la práctica desde ejercicios que van a permitir aplicar cada uno de esos elementos. Jennifer, ¿este diplomado a quién va a estar dirigido? ¿Cuál será ese cronograma que ustedes han dispuesto para desarrollarlo? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y por supuesto expliquemos qué significa que se desarrolle en modalidad híbrida. Bueno, de hecho eso es un plus muy importante y es porque los participantes no sólo van a poder navegar por toda la plataforma y acceder a los materiales que hemos preparado y hemos diseñado cuidadosamente para ellos, sino que también van a poder participar de dos encuentros. Un encuentro sincrónico al inicio donde los participantes van a poder conocer su tutor, van a conocer un poco de qué se trata cada módulo, van a hacer preguntas y van a resolver las inquietudes que tengan de esa parte inicial. Luego, al finalizar cada módulo, los participantes van a poder tener la oportunidad de realizar un encuentro práctico con los docentes donde van a vivir su propia experiencia de aprendizaje a partir de todos los elementos que dieron en el módulo. Todo el diplomado se diseñó en forma de una secuencia didáctica y esa es una estrategia metodológica muy importante y es lo que ha marcado como el sello de este diplomado porque los docentes que hacen este diplomado van a poder vivir y conocer de primera mano cómo funciona una secuencia didáctica y cada uno de los módulos va a tener esa misma estructura. Todos los módulos van a tener una duración de 25 horas y esto es muy importante porque a partir del primer momento en el que empiezan a trabajar podrán acceder a todos los materiales, a realizar las actividades y también hacer las lecturas en el tiempo que ellos consideren pertinente y se deben agendar exclusivamente en el cuento sincrónico y en el encuentro presencial porque el diplomado tiene una duración total de 100 horas. Queremos invitarles para que se inscriban, estaremos abiertos para las inscripciones a partir del 15 de mayo y finalizarán el 30 de mayo porque el diplomado inicia o de apertura el 6 de junio y va a ser una fecha muy importante porque tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos de dar inicio a esta experiencia de aprendizaje que esperamos que realmente les sirva y les brinde unos elementos teóricos, metodológicos y prácticos. Y nos vamos hasta el 18 de septiembre porque la idea es que los participantes puedan tener unos tiempos para ponerse al día con las actividades que tienen pendientes. Este espacio de formación híbrida se desarrollará en cuatro unidades temáticas. La primera de ellas es la educación como objeto de conocimiento. Para eso nos acompaña la docente Piedatoro a cargo de este módulo. Bienvenida, profe. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, profesora, cuéntanos sobre cómo se abordará este contenido, cuáles serán esas temáticas y cuál será el énfasis que se le dará a este módulo. El primer módulo que hemos llamado la educación como objeto de conocimiento tiene dos unidades. En el primero vamos a abordar los conceptos teóricos sobre qué es la educación, la pedagogía, la didáctica, cómo estos conceptos se relacionan entre sí. Digamos que este primer módulo es el que da el soporte teórico al diplomado y por eso pues hace principal énfasis en la comprensión y en la profundización de esos contenidos. Y tiene una segunda unidad en la que vamos a conversar sobre esos retos a los que nos enfrentamos los docentes universitarios hoy, como son el mundo digital, la inteligencia artificial, la interseccionalidad, la interculturalidad, para que justamente podamos adquirir herramientas y conversar sobre cómo abordar esas problemáticas al interior de las aulas. El sujeto que enseña y el sujeto que aprende una mirada desde la didáctica será el segundo módulo de este diplomado. Para eso nos acompaña Viviana Romero, docente a cargo. Viviana, bienvenida a este espacio. Gracias. Hablemos sobre esos conceptos de la didáctica que los docentes aprenderán en esta formación y cómo todo esto se va a articular a los resultados de aprendizaje. Bueno, este módulo está dividido en dos unidades, las cuales tienen como propósito, en primer lugar, acercar a los docentes a toda la concepción de la didáctica como una disciplina científica. Es decir, poder comprender nociones clave del hacer docente, entre ellas lo que tiene que ver con el contrato pedagógico, lo que tiene que ver con la transposición didáctica, las estrategias y herramientas que como docentes debemos manejar para adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las condiciones y características de nuestros estudiantes. En segundo lugar, abordaremos lo que tiene que ver con el diseño de secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas estarán adaptadas para que el docente pueda pensar los contenidos o el direccionamiento de su curso, de su espacio de enseñanza, a partir de unos resultados objetivos, estrategias y formas de evaluación articuladas a los resultados de aprendizaje. El módulo 3, denominado Estrategias Pedagógicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Educación Superior, estará a cargo de la docente Jennifer. Jennifer, háblanos sobre por qué es importante que el docente en esta actualidad esté en capacidad de crear esas estrategias metodológicas, metodológicas, didácticas y pedagógicas, precisamente para fortalecer esos procesos de enseñanza con los estudiantes. Las estrategias que nosotros proponemos en el módulo 3, sin duda no son la fórmula mágica y aplicarán para algunos procesos y para otros no, pero queremos al menos brindarles las herramientas a los docentes para que se piense en su práctica, para que reflexionen sobre su ejercicio profesional docente, incorporen esos elementos que se necesitan desde los intereses, desde las motivaciones, desde las necesidades de sus estudiantes, para lograr que ese aprendizaje sea lo suficientemente significativo. Entonces, en este módulo encontrará elementos que le van a permitir acercarse a metodologías activas, pero también a la creación de unidades didácticas, que de hecho ese es uno de los productos de este módulo, la creación de una unidad didáctica para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. El cuarto y último módulo que se orientará en este diploma de docencia universitaria a todos los docentes se denomina evaluación de los aprendizajes y por eso nos acompaña el docente Ricardo Sánchez a cargo de este espacio. Profesor Ricardo, bienvenido y cuéntanos qué son las rúbricas. Sí, una de las dificultades que existe ahora en el sistema educativo es la forma en la que se devuelven las evaluaciones de los estudiantes y consiste en una nota con mucha subjetividad que no retroalimenta de manera correcta a los estudiantes. La rúbrica elimina esa subjetividad porque de manera objetiva permite definir unos criterios, unos niveles y unos descriptores que facilitan la evaluación por parte del docente y de esa forma el estudiante cuenta con una retroalimentación más efectiva. ¿Quiere decir que en este módulo entonces los docentes aprenderán a crear una rúbrica y por supuesto aplicarlas en sus cursos? Sí, efectivamente uno de los encuentros presenciales con los que cuenta el diplomado será en una de las salas de informática de acá de la institución y en ella los profesores aprenderán a sistematizar la rúbrica en Moodle para una evaluación transparente hacia los estudiantes. Agradecemos a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales quienes estarán a cargo de todos los módulos del Diplomado en Docencia Universitaria, Estrategias para Enseñar y Aprender. A ustedes por vernos a través de nuestro canal institucional y recuerden entonces que las inscripciones estarán habilitadas desde el 15 hasta el 30 de mayo en nuestra página institucional y este diplomado dará apertura el día 6 de junio. Los invitamos a animarse, inscribirse y fortalecer todas sus competencias. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!